Una muy buena actuación fue la que tuvo Isaac Valentino Tello Chávez con la selección mexicana que está tomando parte en la Olímpica FIDE Online 2020 y en donde el representativo azteca terminó su primera participación como primer lugar del grupo E del pool de tercera división, con un total de 37 puntos. En este grupo, México tuvo que enfrentar a equipos como Nicaragua, Panamá, Bárbados, Surinam, El Salvador, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala y Honduras. El potosino tomó parte en seis partidas, en donde ganó cuatro de ellas a Ricardo M. Aragón de Guatemala, André Méndez de Panamá, Aaron Aines de Bárbados y Moisés Melaza de El Salvador. Empató una partida con José Nahume Espinosa de Nicaragua y perdió una ronda con Mauricio Valverde de Costa Rica por desconexión ya que le falló el internet al potosino. Ahora la selección mexicana habrá de esperar al sorteo de la siguiente ronda para esperar rival, la cual habrá de jugarse del 13 al 15 del presente. Gracias por ver el video.